Morales Villena Diego Electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo Crucemos el mar sin cambiar de posición, tus sueños con decirme Que en el fondo no somos tan distintos Está a punto de llover y se acaba de ver un supergallo para allá He dicho que yo no lo dejaré escapar Y esto es algo que sucede una vez y nunca más Entonces el hombre de la radio dice la palabra en la que estabas pensando Y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado Y tu día comienza y el mío aún no ha terminado Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado Y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble Que ya hemos desafiado la ciencia, haciendo real un amor imposible Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo Pero todos al llegar a casa, acaban diciendo Que en el fondo no somos tan distintos A veces cuesta hasta distinguirnos Pero el viento me ha dicho que no Lo dejemos escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Y le he dicho que yo no lo dejaré escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Pero el viento me ha dicho que no lo dejaré escapar Pero el viento me ha dicho que no 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 No dejemos escapar Que esto es algo que sucede una vez y nunca más Solo el nombre ha sido cambiado Sinfelo Me ha dicho que no Mami se casó wey Si É no soy es que se casó en la lagartija wey Se nos va a casar en los parANchos 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!